de la vida. Auspicia, este programa, Multimedio, Tigre Edición, de Sergio Daniel Pavón. Aquí, y ahora, comienza Tigrenses. Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre. Daniel Albornoz, Hernán Arias, que acercan información, proponen debate, y quieren tu opinión sobre la vida del Matador. Sesenta minutos a puro Tigre. Tigrenses. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un minuto pasado de la hora veinte. Comenzamos Tigrenses, por el aire de FM Open. Hoy para analizar todo lo que dejó esta Superliga Argentina, este paupérrimo campeonato de del Matador, esta situación que ha quedado para el próximo torneo, donde va a partir último en los promedios, con menos de un punto, con menos de un punto, cero novecientos y pico de promedio para el próximo torneo, uno habla con algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, con la esperanza por ahí, de repente, de que lo que es esa tabla de acumulación de puntos llamada promedio se deje de lado, pero me dicen, no, va a ser muy prematuro, es muy difícil, por a... de repente, dentro de dos o tres años, si se realice, así que Tigre, realmente la va a tener muy difícil. Sabemos de situaciones que han pasado en el Matador que ha tenido que remontar, que han sido históricas, pero no siempre la realidad es la misma, ¿no? No han terminado un campeonato donde comenzó Ricardo Caruso Lombardi con con muchos refuerzos, quizás muchos también que no tenían la jerarquía para jugar en primera división, que se ha equivocado, que la responsabilidad es compartida, ¿eh? La responsabilidad no solo es de Caruso Lombardi, la responsabilidad también pasa por los dirigentes, ¿no? Que son los que autorizaron que haga ese desaguisado, ¿no? Que por ahí de repente se hizo. Y después una segunda parte del Lobo Ledesma, que tampoco fue buena, que muchos se preguntan, ¿será el Lobo Ledesma el indicado para hacer esta remontada histórica después del Mundial? Es una pregunta que también le voy a trasladar a mis compañeros, pero vamos a seguir presentándolos, tenemos para analizar lo que dejó el partido con Godoy Cruz, una imagen de lo que venía demostrando Tigre, tenemos por supuesto divisiones inferiores, tenemos lo que fue la reserva, que fue lo mejor hasta el momento, ¿eh? La reserva realmente felicitar, más allá del último resultado, lo que ha efectuado durante toda la temporada. Vamos a presentar a quien es parte también de este programa, que está sentado en este caso a mi derecha, mi amigo Sergio Daniel Pavón. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal, Dani? Abrazo mató a todo el pueblo tigrense. Bueno, fin de ciclo, se acaba una nueva temporada, momento del análisis, habrá que estar tranquilos, uno quizás, ni bien terminó el partido, veía todo negro, y hoy lunes y hasta ahora, lo sigo viendo igual, así que mucho no ha cambiado. Realmente se habla de una temporada penosa de Tigre, un desastre total. No fue buena. No, fue horrible, no, ni buena, ni mala, ni irregular, horrible. Tigre arrancó en los promedios con una situación, no digamos holgada, pero airosa. A ver, Tigre... ¿Cuántos puntos le llevaba Vélez cuando empezó? No sé, no sé cuántos puntos. 10, 12 puntos, si Vélez terminó llevándole 15 puntos ahora. Acá se sabía que había que recuperar o alcanzar la meta de los puntos que se descartaban de Alfaro, que eran 46, si no me equivoco. De esos 46 puntos se hizo, que es un poquito más de la mitad, dos puntos más de la mitad. Realmente, realmente estamos muy comprometidos. Y creo que lo que... El análisis que tiene que hacer la dirigencia es global, autocrítica en primera persona, pero después trasladarlo al campo de juego, a lo que va a ser la próxima temporada, es decir, los que entran a la cancha, tanto el técnico como los jugadores, creo que la conclusión tiene que ser, y ya, desde llegados a lo que es prensa de la institución, ya dejan entrever que no está asegurada la continuidad. Que habría que hacer un balance. Sí. Y si hay que hacer un balance, ya le digo. Es negativo. Que directamente tendría que empezar por buscar un nuevo entrenador, y de estos jugadores, no sé cuántos podrían continuar en Tigre. Es cierto que hay algunos que tienen contrato, después Fede va a pasar a repasar cada uno de los jugadores que tienen contrato, que por ende no se lo pueden rescindir, más allá de que si hay voluntad de rescindir, creo que se tendría que hacer. Porque no recuerdo ningún jugador en este momento que vos me digas, che, si la verdad está para quedarse y lucharla en Tigre de esta manera. ¿Por qué? Porque ni Prediger, ni Canuto, los últimos partidos tuvieron a la altura tampoco de las circunstancias. Hanson menos de los creativos, ni Cachete Morales, ni el propio Pérez García, haciendo análisis global, están para llevar adelante un equipo que tenga que sacar una campaña de tantos puntos. Pero bueno, hay que tomar en cuenta directamente el análisis global, porque no quiero solamente tirarlo ahora, ya tenemos en comunicación a nuestros compañeros, así que realmente está para debatirlo y mucho, pero lo que sí digo, que Tigre, si no es una renovación total, por ahí anda. Sí, sí, realmente, ¿no? ¿Cómo anda Fede Reyes? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, a Tigre no se le van solamente los 46 puntos que deja la campaña de Gustavo Alfaro, sino 20 puntos de los que cosechó Pedro Troglio como conductor técnico, son 66 puntos en total. Tigre en esta campaña solo sumó 24, y antes de venir al programa esta noche, estaba haciendo alguna comparación con algunas ligas internacionales que tienen solamente como descensos la única campaña que se juega en esa temporada, y en cualquier parte del mundo Tigre hubiera descendido. De hecho, si en esta temporada solamente se eliminan los promedios, Tigre hubiera estado muy cerca de descender también. Esto quiere decir que es una campaña, no solamente esta, sino la anterior, de descenso prácticamente. Hay que buscar una vuelta de timón rápida. ¿Con qué base de jugadores? No sabemos todavía. Pero lo cierto es que de 66 puntos Tigre solo pudo recuperar 24. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Es el lobo Ledesma el indicado? No lo sé. No lo sé porque depende del compromiso que tengan los jugadores, de los que lleguen y de los que se queden. Porque en primera instancia, Tigre tuvo cierta identificación de juego con el lobo Ledesma, con pelota por el suelo, sin tratar de no rebolearla, con un poco más de juego asociado, de retroceder en caso de que los espacios no se abran. Sin embargo, hubo un cierto abuso de esa tenencia de pelota. Un cierto, no. Hubo un abuso demasiado alevoso de la tenencia de pelota que convirtió a Tigre en un equipo previsible, sin cambio de ritmo, con cierto achanchamiento, por decirlo mal y pronto, de algunos jugadores. Y después empezó a notar cierta incomodidad dentro de los mismos a la hora de ejecutar jugadas. Sin tener en cuenta la desconfianza de los delanteros y su pólvora claramente mojada a lo largo de la temporada, podemos dar casos, cualquiera de los casos de los delanteros que tenemos en la actualidad, puede servir como para graficar este presente, el bajo nivel de la mitad de la cancha, lo flojo que anduvo la defensa. Estamos hablando de una temporada, y quizás la otra también, pero con este nuevo plantel, una temporada totalmente negativa, porque aparte hay que tener en cuenta que Tigre solamente ganó cuatro partidos en lo que fue de la temporada, tres con el Lobo Ledesma, tres en quince partidos. No es poca cosa. Hubo una cierta renovación, pero no alcanza a cumplir los objetivos que se trazaron en este último tramo. ¿Cómo andan, Dan Arias? ¿Qué tal, Dani? Acá ando más o menos como están ustedes tres ahí también en el estudio y como está la mayoría del hincha Tigre, ¿no? Quince partidos del Lobo Ledesma, quince partidos estuvo Ricardo Caruso Lombardi también al frente del plantel. Habrá que ver cuáles los pasos a seguir de Cristian Ledesma, ¿no? Se tiene que reunir con la dirigencia de Tigre por estos días, y uno la verdad que lo mira las imágenes, las fotos que mandaba el técnico a lo largo del partido y daba la sensación de, por lo menos, no ver que esta situación se podría revertir en este encuentro, ¿no? Uno mira a Tigre y piensa que tal vez en este partido de Mendoza, como la más clara cuando estaba 0 a 0, aquella pelota que le saca el arquero. A Pérez García. A Pérez García, pero tuvo mucho más. Y vos por más que no tengas juego asociado, no tengas volumen, a veces tenés ganas, tenés ímpetus, tenés rebeldía de los jugadores, uno veía en este partido, porque una vez se habla de jugadores, de pertenencia, el que se va, pero vos mirabas en algún momento en este partido a Mendoza y le mirabas a Hanson, y la verdad que con los pases mal dados, no parecía poder tener esas ganas de sacar, porque vos por ahí podés pensar en un mantilla, bueno, tal vez mantilla se le dais el contrato y se va, Rodríguez se puede ir, Caire se puede ir, y siempre los jugadores que por ahí no transmitían mucho, ¿no? Pero los jugadores que tienen contrato con Tigre, que se van a quedar, uno también lo veía que le faltaba esa cuota de confianza o de rebeldía para ir para adelante, y ahí es donde uno piensa, ¿qué puede pasar? Yo ya lo dije varias veces, Tigre no tiene que hacer una campaña como la del Bajo Robarrena para safar y quedarse en primera división. Tigre estando tal vez entre los ocho o entre los seis primeros, se podría salvar, pero tendría que ganar entre diez y doce partidos, y bien lo estaba diciendo recién, ¿no? La cantidad de partidos que ganó Tigre, tanto en la era Fava, como en la era Caruso, como en la era Lodoro o en Edesma, hace parecer que va a ser muy difícil, por lo menos en estos caminos, revertir la situación, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a traer otro técnico o va a seguirle Edesma y otra vez una cantidad al poro mayor de futbolistas? Uno la verdad, eh, piensa, y también decía, ¿no? Antes, tal vez ahora hay una base sumando de calidad. Sí, sí, Tigre podía tener más puntos, pero siempre hubo un pero, ¿no? Siempre hubo un... o los arbitrajes fue antes, o si Chava le tenían algo en contra y le estaban pasando alguna factura, o si Caruso estaba tal vez distanciado de algunos jugadores, ya había traído muchos, los que estaban ante el club, tenía algún tipo de problema, y no sé, y al Lodoro o Edesma, ¿cuál será? Pero yo la verdad, veía que Mendoza pasaban los minutos y Tigre, jugó casi 70 minutos con un hombre más, y perdió 2 a 0, y se movía en el pase intranscendente de la mitad de la cancha de Caire hacia Charini, y esas son las cosas que uno piensa, ¿no? Porque si vos terminaste tirándole pelotazos mal, desprolijo, de cualquier lado, o frontales para el Chino Luno, para el Monchimieres, es una cuestión, pero vos tenías la pelota y la tocabas del lateral a los centrales, de los centrales al 5, del 5 otra vez al lateral, del lateral al arquero, y así pasaban los minutos, y las estadísticas marcaban de que Tigre tiene tenencia de pelota, pero agresividad con un hombre más no lo tuvo durante todo el partido. Obviamente uno sabe que fuiste a jugar contra el segundo del torneo, ¿no? Pero, tenés que mostrar un poquito de ganas, ¿no? 60 minutos con un hombre más, y Tigre no se animó ni a llenar de pelotazos el área del equipo Mendoza. Sí, porque quizás hasta con centros al área, sin tener un juego vistoso, ni mucho menos, pudo haber arrenconado a Gaudí Cruz de Mendoza, y la verdad que si uno ve las estadísticas, la tenencia de la pelota no se corresponde con los puntos que logró, el 35,6% de puntos obtenidos en estos 15 partidos. Sé que Tigre tiene la pelota, pero la tiene en su campo. No sirve para nada. Entonces no sirve, no es utilizarla, tener la tenencia de la pelota, no es agarrarla utilizar, que ahí vienen las cuestiones. Y uno ve el técnico cuando declara, hasta la última fecha, tenemos que mejorar de local, era la última fecha de local de este torneo. Entonces, ahí es donde a mí me entran... A veces cuando declara Cristian Lobo Ledema, me hace... En distinto tono, ¿no? Pero me hace acordar las pocas fechas que estuvo Gamoranesi al frente del plantel. Parecería que están en otra realidad y no se dan cuenta de lo que está pasando en el presente, ¿no? Tal vez están en la realidad del pasado y no se están dando cuenta de la realidad que le está pasando en este momento, ¿no? La película le está pasando delante de los ojos, ¿no? Porque si vos vas un partido u otro y seguís declarando estamos bien, tenemos que mejorar, van 15 partidos el frente del plantel. Obviamente no podemos cambiar un técnico de 15 partidos. Pero si se sigue con esta tesitura, salgo que Ledema diga estos jugadores de BDD, pero son estos jugadores para buscar la salvada de categoría y de la dirigencia lo entiendan y piensen que es posible tanto los jugadores que Pina o como la situación del técnico podrá ser. Si no, la verdad, me parece que es muy difícil. Hoy Tigre, como bien decían ustedes, ¿no? La temporada anterior, la que le va a quedar para los promedios, 31 puntos en 30 partidos. O sea, no de descenso, por más que sean directos, pero raspando. Pista también, 24 en 27 partidos. No era de descenso, pero se salvaba por dos puntos porque Tigre quedó, tiene que jugar falta de partidos de gimnasia. De gimnasia. Temperley terminó con 23 puntos que vamos a suponer que se desciende por tabla de posiciones. Olimpo, Arsenal, Chacarita y Temperley los que descienden. El último es Temperley con 23 y Tigre terminó con 24. Claro, por eso, por eso. O sea que te zafabas por un punto haciendo la hipotética cuenta que esa era, ¿no? Claro. También sabemos que es hipotético porque no es la realidad, ¿no? Si no, los equipos de abajo por ahí podían haber jugado distinto, o Tigre podían haber jugado distinto. Pero la verdad, al puntaje de hoy se hubiera fugido por descenso, por puntos directamente, no por promedio, Tigre hubiera zafado por un solo punto de irse a la B nacional en ese torneo. Hernán, más allá de las declaraciones del Edesma, que creo que coincidimos que realmente nos genera una sensación de impotencia porque no es lo que nosotros vemos. Ahora, durante el partido quizás en tu ubicación en la cancha por ahí podés verlo más. ¿Lo viste alguna vez realmente desesperarse para decirle a esos jugadores che, no es lo que yo quiero, vayan más para adelante, busquen más a los delanteros, vayan, no sé, muy vertical? Pero yo realmente no le veo carácter como para poder modificar partidos como estos donde se pierden en trascendencia si no se da cuenta, ni siquiera desde los cambios, para cambiar el partido. Bueno, no lo vi, Dani, Sergio, pero a veces pasa por distintas personalidades de las personas, ¿no? Porque vos por ahí, que yo, tuviste técnicos como Caña, como tal vez el Ojo Robarrenia un poco más, pero no tanto, pero Caña también varias veces no era de los más expresivos durante el partido, ¿no? Pero después tal vez cuando hablaban declarando o con situaciones que hacían en la semana, uno se daba cuenta de eso. Y había reconocimiento del error también, ¿no? Claro, por eso. Acá lo que pasa es eso. Acá no... El último partido local, Tigre volvió contra la Nus, volvió a declarar al técnico que no pudimos convertir, que nos está faltando, que tenemos que mejorar la situación por los puntos, pero ya era el último partido local del torneo. Y bueno, y sigue, y no cambia eso, ¿no? Uno no lo vio enojarse. No lo vio enojarse, no lo vio enojado después de las declaraciones. No lo ve, porque vos ponele que por ahí él no transmita, o para respaldar al jugador, no lo transmite en conferencia de prensa o declarando después del partido. Sí. Pero vos por ahí podés ver esos cambios desde la situación de Caña, ¿no? Lo dijimos, el partido anterior contra la Nus, se han eleccionado a los tres jugadores que llevan la pelota para adelante. Sí. Y no había con quién cambiarlos. No había con quién cambiarlos, ¿no? Esta vez intentó tal vez probar con Bolaño llevando la pelota hacia el frente. Es más, ante mi pregunta se enojó. Sí, bueno. Y en la semana le volvieron a preguntar los periodistas que estuvieron presentes en Indú y volvió a esquivar la respuesta, ¿no? De lo que había pasado con los jugadores lesionados en ese partido. Y ahora también tenía otra vez una situación muy parecida, ¿no? Porque hubo jugadores que terminaron muy al límite y que prácticamente estuvieron a punto de salir y después se tuvieron que quedar en cancha porque había otros jugadores que estaban peor. Entonces uno ahí también pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando también con la preparación física del Tigre, no? Porque era uno de los puntos, nosotros lo habíamos hablado mucho también con el presidente, con Ezequiel de la Araña. Y él nos decía, ¿no? Al aire cuando estuvo en nuestro estudio y cuando salió también telefónicamente, ¿no? Era uno de los puntos que importaba mucho en Tigre que se traía un preparador físico acorde porque se había tomado nota de esto. Pero la verdad que ahora uno ve y hay jugadores que no están en la mejor condición, ¿no? Sí. Los laterales de Godoy Cruz, había momentos que cómo pasaban a los jugadores del Tigre, cómo los alcanzaban realmente... A ver, casi parecía, no sé, un jugador de Roberto Carlos. Bueno, llamaba mucho la atención, pero saquemos Godoy Cruz. Vamos con Lanús, que terminó, no sé, con cuatro o cinco puntos más que nosotros. Se me escapa cómo salió Lanús en esta última fecha. Empato 0 a 0. Bueno, la jugada de Hanson, cómo lo alcanzan de atrás, donde estaba para definir. Entonces ahí, o es una cuestión de física o de confianza, ¿no? Sí. Lo alcanzaron dos jugadores a Hanson cuando quedó frente al arquero para rematar, ¿no? Entonces, vos la verdad hay momentos que pensás, ¿no? Es una cuestión física o es mental, pero bueno, lo cierto es que Tigre va a tener que hacer cambios muy grandes si quiere mantener la categoría y se metió solito en esto, ¿eh? Porque no fueron por otras cuestiones. Tigre se metió solito en esta situación con dos campañas muy flojas en la cosecha de puntos y ahora tiene otra temporada que yo te vuelvo a insistir. Si Tigre de los 75 puntos saca entre 40 y 45 mantiene la categoría, pero yo creo que en Tigre hay una desazón general por poder lograr eso, ¿no? Si vos te medieras, ah, los puntos de esta liga o de otra liga que pueda tener una cantidad de puntos parecidos, si vos te fijás, ahora está bien, va a tener dos partidos menos el torneo que viene. Pero tener entre 42 y 45 puntos, Fede, seguramente, ahí en la página promedio. Sí. Para fijarte, ¿qué posición es? El puntaje que entre los 43 y los 45 estamos hablando de entre un séptimo y noveno lugar. Correcto. También vas a tener dos partidos menos la temporada que viene. Sí. Pero un séptimo, un octavo puesto... Quizás sean dos puestos más la temporada que viene en caso de cosechar estos puntos por una razón lógica, ¿no? De dos partidos menos y cosechar prácticamente más puntos en relación a esta temporada. Pero no estás hablando de una campaña como la del Bajo Rodorena que no te pudo meter el cambio ofensivo porque si vos perdías el partido con los independientes tenías que jugar promoción. Sí. O sea, no estás... Tenías que salir subcampeón sí o sí. Estás hablando de una campaña y tenés que salir entre los siete primeros equipos del campeonato. ¿Y cuántos partidos hay que ganar para eso? Y estamos hablando... Estamos hablando de la mitad de los partidos. Diez, doce partidos. Bueno, no pudimos ganar cuatro. No, bueno. Por eso. A ver. Creo que ahí está la desazón, Sergio. Hernán, hay que plantear el siguiente panorama también porque si bien es cierto que ganó cuatro partidos en lo que fue la temporada Tigre empató doce. Bueno, pero ¿por qué empató doce, Fede? No, sí, sí. Entiendo por qué. Tiene la pelota, trata de ser ordenado, tiene la tenencia, toca para un lado, toca para el otro, pero no tiene profundidad. Sí. En Mendoza, no le tiramos centro. Teníamos un hombre más y no lo llenamos del centro de hoy cruz. Pero estamos jugando con la pelota todo el partido. O sea, no hubo vergüenza ni valentía deportiva. Yo creo que tampoco Lobo tenía otra variante, ¿no? Él se enclava en un esquema y de ahí no sale. Pero no tiene la variante por una decisión propia. Por una decisión propia. Totalmente. Por eso, por eso. No tiene la variante por decisión propia. Porque yo te vuelvo a decir lo mismo que hice un montón de veces. Si Tigre, de mis tres canchas para adelante, más allá que hubo muchos rendimientos como el de Stracolursi, que no estuvo ni el más negativo, podía pensar que Stracolursi ni va a tener gol. Pero Tigre, tal vez tuvo variantes para buscar otra cosa y no lo hizo, ¿no? Porque Hanson terminó jugando dos partidos solo como delantero. Después, a lo largo del torneo, lo hizo el tridente arrancando de atrás. Sí, volanteando. Entonces, uno piensa que tal vez había para buscar otras cosas. Después, quedarán puertas para adentro porque, por ejemplo, Littier juega de titular un partido y después no concentra al banco de suplentes cuando ese partido tal vez fue lo mejor que hizo en Tigre y marcando un gol. Sí. O queda porque no hay comunicación oficial, ¿no? Porque Garré fue titular y después no estuvo más concentrado. Y así con muchos otros interrogantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo a Cachete Morales, Pérez García, Hanson y otros jugadores de ataque tengan posturas hasta en algunos lapsos defensivas, ¿no? Porque da mucha pena ver cómo Pérez García corre al lateral izquierdo, cómo Hanson corre al lateral derecho en la salida, cómo algunos jugadores tienen que cumplir con tareas que realmente no son las que le corresponden y que por eso mervan en lo físico. Por eso. ¿Para qué te sirve la tenencia de las pelotas si no la sabes utilizar, ¿no? Sí. Bueno, uno puede opinar de lo que vio y realmente de lo que vi de Ledesma a mí no me convence para que sea justamente la cabeza del grupo para sacar esto adelante. Quizás me equivoque, quizás sea responsable de los jugadores, pero realmente por lo que se vio en la cancha la mayoría de este plantel es cuerpo técnico, me parece. Creo que no hay una cierta recepción del mensaje, ¿no? Me parece que los jugadores no se sienten cómodos, eso está más que claro. Se ha vio en el partido con Lanús, me parece que para todos los que pudimos ver ese partido. Igual viene una renovación, ¿eh? No, está bien, pero para todos los que pudimos ver ese partido. De los 34 jugadores, ¿cuántos quedarán? No, no, no muchos, pero lo que digo es que teniendo en cuenta lo que se vio el domingo pasado, no ayer, si se quiere, parecía un partido amistoso y estos eran momentos en los que Tigre tendría que haberlo jugado como una final. Por eso habría que determinar qué pasa dentro del grupo como para poder establecer cuál puede ser la solución, porque en un principio, reitero, había cierto compromiso, eso se perdió, algún motivo debe haber por que pase eso. Pero Fede, tienen todo, y te lo digo también. Por eso mismo te digo. Tienen todo, tienen lugar de concentración, tienen almuerzo, tienen desayuno, tienen mejor lugar de entrenamiento. Dani, no estamos hablando de cuestiones extrafutbolísticas, estamos hablando de cuestiones de diferencias de criterios futbolísticos, que son dos cosas totalmente diferentes. Hoy Tigre no tiene esa dificultad de no tener determinadas cuestiones que dependen de lo institucional. Simplemente se tienen que abocar a lo estrictamente futbolístico y me parece que está por ahí la situación. Bueno, tienen todo, no respondieron, chau. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale otra oportunidad más? No hay otra oportunidad. Coincido con Sergio, ahí es donde se tiene que poner los pantalones largos de la dirigencia. En algún momento, Ezequiel Molaraña dijo, los jugadores están al día, tienen buenos lugares de entrenamiento, tienen buenos lugares para concentrar, pero los insultos me los llevo yo, ¿no? Dijo en algún modo que es momento de apoyar, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Yo creo que es la última carta para jugar. Ya se jugaron varias, la mayoría de la gente de Tigre pedía en su momento la vuelta a Ricardo Caruso Lombardi. Fue un clima rarísimo desde el día que asumió. Lo insultaron a Caruso Lombardi, el amistoso con Cañuelas, más que uno no comprenda la incorporación de 29 jugadores para un torneo, para mí eso tenía final malo sí o sí, lo dije desde un primer momento, por la cantidad de jugadores incorporados, ¿no? A ningún plantel le ha dado resultados. Y uno, era algo que estaba muy acostumbrado a verlo en primera vez o en Nacional B, ¿no? Pasó en primera y terminó con esa campaña de Tigre, ¿no? 24 puntos en 27 partidos. Pero, a la vez, que está muy raro porque no había arrancado la temporada y ya le insultaron al técnico que salió bicampeón con Tigre, ¿no? Que todavía le dio nombre a Tigre que todavía están dando vueltas en el jugo de primera división, algunos con la camiseta de Tigre y algunos con otros colores. Pero, bueno, estaba todo muy enredecido en Tigre y creo que se queda por fuerte la última carta, ¿no? Si la apuestan al Edesma y con las incorporaciones que pueda traer Tigre o si van por otro nombre después de las reuniones que tenga la dirigencia con el técnico actual de Tigre. Pero se sabe que tiene que haber una incorporación yo no creo de 29 jugadores como hizo Tigre, ¿no? Pero seguramente va a tener que traer 10 nombres importantes por lo menos, ¿no? Para que le tenga que dar el toque de calidad que le pasa al plantel y también de personalidad, ¿no? Porque a Tigre le falta un toque de personalidad muy importante y no es de ahora. Sí, sí. De mucho tiempo atrás, ¿no? Así que qué bueno, muchachos. Los dejo a ustedes para que desarrollen todos los temas y para que también se comuniquen los cintas a través de las redes sociales y del teléfono. Hay mucha tele para cortar. Hay muchos mensajes, Hernán. Hay muchos mensajes, mucha gente que quiere opinar. Es más, he hablado con un ex candidato a presidente que también quiere hablar, quiere dar su posición. Hay mucha gente en el ambiente político también de Tigre que quiere dar su parecer y bueno, nosotros tenemos el micrófono miro todo para todos. Por eso, por eso, Dani. ¿De quién me decías que quería hablar? Un ex candidato a presidente. Un ex candidato a presidente, bueno, está bien, pero que estuvo también en la dirigencia actual, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, por eso, bueno, obviamente, todos tienen la oportunidad y el micrófono con respeto, como decimos, abierto para opinar en Tigre. Bueno, Hernán, te mandamos un abrazo. Un abrazo para usted. Vamos a ir al primer corte, Fede, tenemos mucha información, muchos mensajes. División Reserva, tenemos divisiones inferiores, que se volvió a jugar de manera parcial, también tenemos, bueno, lo que son las finalizaciones de contrato, los jugadores que vuelven de sus respectivos préstamos y lo que puede llegar a ser un futuro plantel que, obviamente, no se sabe qué va a pasar, pero podemos ir tejiendo ciertas hipótesis y hay mucho, mucho contenido. Yo quiero adelantar dos puntos. Sí. Dos puntos puntuales, valga la redundancia. Hubo dos ingresos de dinero fuertes por dos jugadores en el corto plazo y todo lo que se incorporó no fue a través de compras, sino solamente a través de jugadores libres. Creo que esos montos pueden llegar a ayudar para lo que puede ser el armado del próximo plantel. Pero bueno, podemos ir a la pausa. Lo veo muy atado al señor Pavón. No, no, seguramente estaba pensado para las obras esos montos que no se gastaron. Acá en este semestre no se vio un peso de eso. Se dijo en la asamblea que, de todos modos, si la campaña así lo amerita, se va a tener que gastar ese dinero en el plantel. Dani, en esos seis meses no se hizo nada. Bueno, vamos a esperar. Ahora viene una renovación. Esperemos, por eso. Vamos al primer corte y luego continuamos con más tigrenses. Artes Gráficas Croqui, la imprenta del hincha de Tigre, Juan B. Justo 46 en Bécar, Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre, Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, www.tigrevisión.com.ar, Casa Félix, Rulemanes, Retenes, Rodamientos, Atención a Empresas, Automotores, Industria, Naval, Vial, Petrolera, Hipólito Yrigoyen 2341, El Talar, Teléfono 4 736-2200, Colegio San Marcos, Educación Inicial, Primaria y Secundaria Básica, Educación Polimodal, Turnos Mañana y Tarde, Opción Doble Jornada, Aranceles Accesibles, www.grupoegem.com.ar, España 1490, El Talar, Teléfonos 4 736-2152, 4 736-1377, Trileñum Casino, el mejor casino del país. Catarossolo Propiedades, la mejor respuesta, www.catarossolo.com.ar, Chaco 10, General Pacheco, 4726-0035. Cachete Morales y escucha Tigrense. Bueno, ahí, Cachete Morales escucha Tigrense, como bien dijo ahí en esa respuesta, ese copete que hemos pasado. Va a tener que renovar varios, para la temporada que viene. Usted dice, bueno, vamos a ir repasando también después, de los 34 jugadores, de los 34 jugadores, ¿cuántos son los que van a quedar? O los que renuevan, los que en junio se les termina. No se sabe nada todavía, pero hay más de 10 que finalizan su vínculo con el club en junio. Sí. De hecho, ya hay algunos cuantos que ya tuvieron su rescisión de contrato, estamos hablando de Nicolás Bertocci, estoy haciendo memoria, en su momento también estábamos hablando... Bueno, de Garré. Bueno, Ezequiel Garré, también estábamos hablando de Renzo Espinazzi, de Camilton Pereira, Matías Orihuela, ya hubo un éxodo importante. Contreras. Matías Contreras también se fue. Matías Contreras, Orihuela. Orihuela ya se fue. Bueno, ya tenemos una porción de jugadores que se fueron de la institución con la llegada de Cristian Ledesma. Hay otros tantos que están entrenando en el patronato de la infancia de Benavides, pero los que finalizan su contrato ahora, en junio, y que forman parte del plantel de primera división son el arquero Julio Chiarini, Alexis Nis, Jacobo Mancilla, Federico Crivelli, que todavía está recuperándose de la rotura de ligamentos, Esteban Giambuzzi, Ivo Hong, Ezequiel Rodríguez, que también se está recuperando de su rotura de ligamentos, Denis Estracualursi, Daniel Imperiale, Javier Iritier, Maxi Díaz, Maxi Caire, y Guillermo Cosaro, quienes todavía tienen contrato vigente con Tigre, hasta junio de 2019, son el uruguayo Matías Savero, y Facundo López, que entrena en el predio de Benavides, en el patronato de la infancia. Tiene contrato hasta junio de 2020, Matías Pérez García, y sí podemos confirmar que el que se fue, porque llegó sin cargo ni opción de compra, es el lateral izquierdo Mariano Chao, si no me equivoco, Rodrigo Chao, ahora sí, Rodrigo Chao, quien todavía tiene contrato vigente también con Tigre, es el uruguayo Carlos Rodríguez, tiene su vínculo firmado hasta junio de 2020, llega a préstamo de este paraíso fiscal uruguayo, que es Plaza Colonia. Menos mal que no lo escuchó Hernán, es verdad, es verdad. Bueno, estos por ahora son los jugadores que tienen vínculo con Tigre, o mejor dicho, que finalizan su vínculo con Tigre ahora en junio de este año. Chicos del club, sí, ahora de estos jugadores, de los que están nombrando y demás, uno ve los 34, la lista de 34 jugadores que se presenta oficialmente como la temporada 2018, la que dirige el Lobo Legema, más allá de que faltan algunos jugadores que están entrenando en patronato, y que ahora se le termina el vínculo. Por eso, los que están en patronato muy probablemente no continúen en el club, el caso de Facundo López me parece, que a pesar de que le queda un año de contrato, difícilmente se mantenga en el club. Avero me sorprendió. Matías Avero tiene un contrato firmado por dos años, puede servir como recambio para la próxima temporada, lo mismo que Alexis Nis. Pero no fue tenido ni en cuenta. Ni en cuenta. No, 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 digo que puede formar, porque depende también de la permanencia de los tres históricos en el club, ¿no? Juan Carlos El Chimi Vilegio, que finaliza su contrato en junio, Carlos El Chino Luna, que también finaliza su contrato en junio, al igual que Martín Patito Galmarini, hoy quizás el que más chances tiene de mantenerse en el club. ¿Galmarini termina el contrato ahora? Es Martín Patito Galmarini, Ah, porque me lo discutían el otro día, que no, que tenía seis meses más. No, 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 todos los contratos terminan en junio, incluyendo el de Patito Galmarini, que me parece que dentro del podio de los históricos, me parece que es el que más, mejor dicho, el que cuenta con más chances de permanecer en victoria. No pudimos verlo, lamentablemente, para ver cómo está. No, lamentablemente no, aparte hubo un cambio prematuro en el comienzo del partido con Godi Cruz, el reemplazo de Federico González, que posiblemente tenga un desgarro, y que fue reemplazado por Monchi Mieres, eso quizás se le imposibilitó a Galmarini jugar unos minutitos, luego de su rotula de llegamentos, aunque era, tenía cierto interrogante sobre si iba a poder ingresar, porque en los partidos de reserva, si bien pudo jugar dos o tres partidos en los 90 minutos, lo cierto es que todavía le falta recorrido y roce, como para poder tener confianza y formar parte del primer equipo. Pero físicamente se lo ve más o menos como siempre. Sí, quizás le falta ritmo, le falta distancia, el fútbol de primera en cuanto a ritmo no es igual que la división reserva, pero es algo parecido, no es igual, porque bueno, recordemos que el torneo de división reserva está compuesta en su mayoría por jugadores surgidos en las canteras de todos los clubes, que forman parte de la Superliga Argentina, y que en algunos casos cuentan con jugadores de cuarta y quinta división, lo que de alguna manera ralentiza un poco más el ritmo del juego de la telonera de primera división. Quizás el otro interrogante es Juan Carlos Elchimi Blengio, que finaliza su vínculo ahora en junio, pero que como no se determinó todavía si va a continuar Cristian Ledesma al mando del equipo, tampoco se sabe si va a seguir, porque recordemos que para Cristian Ledesma, Elchimi Blengio no tiene preponderancia en el plantel. No, no, creo que si se queda Ledesma, si se queda Ledesma, el tiempo de Chimi Blengio en Tigre va a terminar siendo historia, de otra manera creo que puede llegar a tener algún porcentaje de chances, aunque dependerá de las pretensiones del próximo entrenador, si es que hay un cambio de director técnico. Garre, ¿me lo nombró? No, a ese que hay Garre no, porque tenemos entendido que recibió su contrato con la institución, entonces quizás no lo tenemos en cuenta. A otro que quizás no tenemos en cuenta es a Diego Cachete Morales, que tiene para un mes de recuperación, debido a su lesión en uno de sus empegnes, pero uno descarta que quizás sea probable que continúe, lo mismo que Matías Pérez García, que tiene hasta junio de 2020 vínculo con la institución. En cuanto a los chicos del club, Walter Massanti tiene contrato firmado hasta junio de 2019, que finaliza su contrato, su préstamo con Atlanta, que fue eliminado en la primera ronda del torneo reducido de la primera B metropolitana. Recordemos que firmó un contrato nada más que por seis meses y tiene que volver al conjunto de victoria. Eric Godoy, que tiene una extensión de contrato hasta junio de 2021, que ahora finaliza su vínculo con Belgrano de Córdoba. Lo quiere, en Córdoba lo quiere. La primera B metropolitana de Córdoba maneja la posibilidad de mantener un nuevo préstamo. Exactamente. Quieren un nuevo préstamo, pero lo que me han dicho... La intención de Tigre es que lo compren. Que lo compren. Claudio Spinelli también finaliza su vínculo con San Martín de San Juan, tiene contrato hasta junio de 2021. Diego Sosa con contrato vigente también hasta junio de 2021. Lo mismo que Agustín Cardoso. Y por último, Lucas Hanson, que tiene contrato hasta junio de 2020. Hay un apellido olvidado, que no fue muy nombrado por casi nadie podría llegar a decir, que es el de Lionel Pereira, que es un jugador que llegó de Alianza Atlético de San Juan, que no llegó a estar prácticamente en el plantel de primera división y que se fue a préstamo a Casuso, equipo en el que tampoco tuvo lugar y que seguramente no lo van a tener en cuenta seguramente en Tigre y tiene contrato firmado hasta junio de 2019. Menos sí, porque los rumores están... Están que se puede llegar a ir a Estados Unidos. Bueno, hace un tiempo que se viene barajando esa posibilidad y creo que dentro de las ventas que puede llegar a tener Tigre, una de ellas puede ser la de Lucas Menosi, que me parece que es la posibilidad más concreta para de alguna manera llenar un poco más las arcas del club Atlético Tigre. Luego, en cuanto a incorporaciones, no se maneja mucho más. Lo único que quizás podemos ligar a Tigre es la desvinculación de Román Martínez de Lanús. No, no lo diga. Ni lo piense. Bueno, es época de romper chenchitos en una de esas, pero todo está surgente. Ah, pero rompelo donde valga la pena, realmente. Bueno, la cuestión es que, a pesar de los gustos de cada uno y de lo que puede llegar a ser personalmente, lo cierto es que, futbolísticamente Tigre le dio un montón y si bien está como los tres históricos en cuanto a edad, tiene 34 años nada más Román Martínez y puede dar un plus más en la institución de Victoria, aunque también se baraja que puede llegar a terminar su carrera en Deportivo Morón. Ahora, se está hablando mucho en estos días y algunos dicen, hay que hacerle un partido homenaje a los tres históricos y agradecerles todo lo que le dieron a Tigre y no renovarles. Después, bueno, están las otras posturas que son los que le tienen que señalar el camino a los chicos y decirles, más allá del lugar que tengan, muchachos, este es el camino. ¿Cuál es la postura que tendría que tomar la diligencia? Lo estábamos manejando recién, creo que la situación es dispar, no todos son iguales, no hay unanimidad en que sigan los tres ni tampoco en que se vayan. Dependerá mucho de lo que pase con Cristian Ledesma y su futuro, si se mantiene al frente del primer equipo. Me parece que el que más chances tiene de quedarse es Martín El Patito Galmarini. En segundo lugar, es Carlos El Chino Luna, que me parece que no creo que tenga lugar en el próximo equipo de Tigre, aunque nunca se sabe qué puede pasar y el que quizás está un poquito más relegado, relegado, mejor dicho, es Juan Carlos El Chimiblengio, que hoy subió su porcentaje de permanencia debido a que está en duda la continuidad de Cristian Ledesma. Si sigue Ledesma, posiblemente Blengio se vaya y en caso de que no, o mejor dicho, no siga al frente del equipo Ledesma, las chances de Chimi de quedarse suben, pero también va a depender de lo que pretenda el próximo técnico si es que hay un nuevo cambio de entrenador. El análisis tiene que ser si realmente le pueden aportar algo desde lo futbolístico al equipo. Eso que marca usted será importante, pero realmente hoy tenemos que tener en cuenta que... Bueno, los tres estuvieron en esta temporada y los resultados no fueron los mejores, tampoco. Entonces quizás... Mucha participación, igual lo tenía. Muy bien, muy bien nos lo guiaron entonces, porque estuvieron este año. Por eso, por eso, por eso, y aparte venimos de una temporada de 31 y otra de 24 nada más. Entonces uno dice, bueno, ¿cumplieron su ciclo? ¿No cumplieron su ciclo? ¿Se tienen que ir bien? ¿Se tienen que ir como se fue Castaño? No sabemos todavía. Todo va a depender de en este receso y de la reunión que tengan Cristian Ledesma y el presidente del club, Ezequiel Melarañez. Bueno, hay muchos mensajes, que están llegando al 7364-736-7554 a nuestro Facebook y en CEDES Club. Hay opiniones diversas, ¿no? Sí. Bueno, como Marcelo de Don Torcuato, bueno, quiere participar por el almuerzo-cena para Telerio en Casino y dice, es momento que hable el presidente de Tigre, tiene que dar la cara con los hinchas y los socios que lo votamos. Y bueno, nosotros estamos intentando hablar con el presidente. Sí. Si no es este programa, será el próximo, pero vamos a intentar hablar con el presidente porque hay muchas cuestiones que el hincha de Tigre quiere saber también. que se merece en este fin de semestre y de temporada también, que escuche lo que tenga para decir el presidente, me parecería una buena herramienta como para despejar ciertas dudas en torno a lo que se viene. Es la palabra oficial. Porque hay mucha incertidumbre y hay desazón, como lo decía Hernán Arias, porque, bueno, los resultados no fueron los mejores, el futuro no parece ser muy esclarecedor, entonces, alguna voz tiene que hacerse presente. Bueno, tiene que pensar también, ¿no? Tiene que... Sí, está bien, pero hay muchos rumores también, Sergio, ¿no? Se habla también desde algunos sectores que la dirigencia quiere dar un paso acostado a partir de diciembre y otras cuestiones también, ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado, creo que ustedes también se indagan en las redes sociales, que como así Massa usó, entre comillas, de trampolín en el club para proyectarse a nivel zonal, gente del PRO está viendo la posibilidad en este momento. De arribar al club. Claro, porque realmente esta es la etapa más débil de esta dirigencia, sin ningún tipo de dudas, y cuando sucede eso comienzan los rumores y empiezan a... Creo que se están hasta inclusive reuniendo para organizarse. Sí. He visto fotos. Sí, sí. Comentarios de gente que está intentando juntar al resto. Pero bueno, por eso le digo, yo lo único que creo que la decisión de esta reunión con Ledesma se tiene que dar en lo inmediato. Ya, ya, ya. A más tardar la semana que viene se tienen que decir, bueno, el técnico es este. ¿Te guste o no te guste? El técnico es este. Igual, lo que quizás hace un poco más de ruido también es que hay muchas veces que varios dirigentes de Tigre son dirigentes de Tigre en las buenas, ¿no? Porque cuando los resultados son negativos y pasa una situación de estas no aparece nadie. Eso hay que remarcarlo. Por lo menos desde lo que yo veo desde afuera, ¿no? Uno no está adentro en la cocina. Pero también es cierto que como dicen ustedes los rumores son muy concretos. Sí. Los rumores de que a pesar de que la cúpula dirigencial siempre fue chica lo cierto es que ahora es más chica todavía. Y esas que estuvieron en las buenas no están en las malas. Javier Cristian Rimbau dice gracias por estos partidos Lobo Ledesma. La dirigencia que hable con Fede Domínguez que dejó Colón una muy buena pretemporada y dos números nueve goleadores porque ya que empecemos este duro camino que nos espera mis últimos números del DNI cuatrocientos siete. Bueno. Es Eduardo. Es Eduardo. Hay que aclarar. Sí, Eduardo Domínguez, ¿no? Eduardo Domínguez que era el marcador central Colón está ganándole quedan cinco minutos para el final del partido como visitante en Avellaneda Racing por tres tantos contra uno. Nahuel Santana dice Ledesma tiene que dar un paso al costado el equipo no demostró actitud hizo tiempo de local con el peor Lanús de mucho tiempo y hoy dio lástima la figura de hoy quedó vacante siete cinco cero los últimos tres del documento Guillermo Germán Mastroviani dice gracias Lobo y hasta ahí los saludos la figura del partido se las debo uno uno cuatro los últimos tres del documento bueno tenemos muchos más mensajes como Guillermo perdón Eduardo Enrique Monferoli dice se tiene que quedar el lobo uno tres seis los últimos tres del documento y diversas opiniones Nicolás Nicolás Cherey dice si debe continuar la figura fue Pérez García cinco tres cuatro los últimos tres del documento José Antonio Trindade dice este técnico no juega nada tiene que dar un paso al costado el próximo torneo va a ser muy difícil para el matador también nuestro amigo Walter Gómez que como siempre se comunica con nosotros dice de los jugadores que hay tienen que quedar diez o doce siendo bueno hay que traer Ardente Orban Román la gente de pertenencia con el club no los matungos que se han traído como jugadores Chau al lobo y la dirigencia que se ponga las pilas veinte jugadores de baja a préstamo Hernán Salvatierra que dice te banqué lobo pero los resultados están a la vista y estamos en rojo paso al costado por favor y la figura Charini gracias a él no nos hicieron más goles cero diecinueve Miguel Trombino dice primero hace falta un cambio de dirigencia a diferencia de esta tiene que venir gente competente que no sea hincha de Chacarita después les tiene que irse agradecido porque un club de primera le dio oportunidad de arrancar a dirigir a un tipo que le faltan años de estudio perfeccionamiento y experiencia por último jugadores para remontar a once puntos de diferencia en veinticinco partidos no sé de dónde vamos a sacar la figura Charini cuatro ochenta y uno y Pocho Barbosa ya hoy cambio de técnico jugadores y dirigencia ocho ochenta y siete los últimos tres números de documento Dani sí muchos mensajes y la gente le agradecemos como siempre que se comunica con nosotros bastante tranquila igualmente la gente sí bastante tranquila con mucho respeto de los últimos dos partidos a esta parte después de Lanús creo que se volcó el público en favor de que no siga Cristian el Lobo Ledesma como entrenador de Tigre hasta hace tres partidos ponele si hacíamos una encuesta creo que era un porcentaje bastante repartido en cuanto a la permanencia había mayoría de que no siga pero estaba muy igualado si uno le preguntaba al hinche de Tigre que era lo que quería sin embargo después del partido con Lanús y lo que fue el partido de ayer frente a Godoy Cruz creo que el hinche de Tigre terminó por decepcionarse y de perder las esperanzas con este entrenador el único crédito que le queda creo que vamos a coincidir es que él no armó el plantel lo poco que trajo en su mayoría rindió porque si bien hay un bajón en los últimos partidos le podemos achacar algo si queremos a Prediger y a Canuto en estos últimos dos juegos pero fueron los pilares que mantuvieron a Tigre pero demostraron que pueden exactamente sí y creo que se sumaron a un contagio general de lo que fue el rendimiento del equipo no brilló o mejor dicho no resaltó prácticamente nadie cuando Jacobo Mancilla le dio un poquito de equilibrio en la mitad de la cancha cuando se asentó tampoco marcó diferencia Matías Pérez García a pesar de que jugó en un puesto que no era el suyo ayer lo hizo frente a Godoy Cruz y salvo ese mano a mano que perdió ante el arquero Mendocino o del conjunto Mendocino mejor dicho tampoco fue exactamente el uruguayo tampoco fue un nivel de un jugador desequilibrante al contrario estuvo mermado físicamente durante gran parte de estos últimos encuentros Cachete Morales lo mismo Hanson que no estuvo a mitad de camino Menosi de quien se esperaba más y terminó siendo uno de los niveles más bajos que tuvo el once inicial y bueno luego podemos repetir apellidos que quizás vamos a coincidir todos en un nivel de mayor a menor Maxi Caire Pérez Acuña Diego Sosa Ezequiel Guerrero que le tocó jugar no sé los apellidos se apilan y el balance sigue siendo negativo vos sabés que Cachete que Pérez García más allá del enojo que tengo en particular con ellos porque creo que uno le puede exigir a ciertos jugadores no le podés exigir a lo que acabas de nombrar últimamente vos sabés que Cachete puede que Pérez García también no estuvieron a altura pero quizás en otro contexto rodeado de otra forma o con el cambio de mentalidad del entrenador pueden llegar a rendir aparte que tienen contrato entonces hay que aprovechar eso después el resto el resto me parece que no está inclusive Lucas Menosi si hubiese sido este planteo a fin del año pasado y nombraban que se podía ir ¿sabe cómo se le agarraban con los emergentes? bueno de hecho bueno Hanson también si hubiese hecho un escándalo Hanson le costó mucho volver después de la elección no fue el mismo no no por supuesto por supuesto repasando otras ligas estaba mirando lo que es la liga española y los tres que descienden no llegan a los 30 puntos es decir tenemos un oyente al aire con quien tenemos el gusto de hablar hola buenas noches Fernando yo hablé con ustedes un mes pasado ¿se acuerdan? si Fernando decinos ¿cómo están? bien bien que catombe ¿no? bueno es la realidad que estamos viviendo hay muchos hinchas de Tigre que bueno opinan sobre la realidad del matador y bueno ¿cómo la ves vos Fernando? ¿cómo cómo? ¿cómo ves la situación? mirá creo que el ciclo está terminado ¿no? lo demostró ayer parecíamos un equipo de primera vez la verdad que no hay respuesta desde el banco no hubieron respuestas desde el banco lamentablemente creo que el ciclo está terminado no no le veo más posibilidades ya ya tuvo todas las chances al principio el tema como hablábamos otra vez de los referí pero después de el Newble creo que los referí nos dejaron de perjudicar y no supo encontrarle variantes ni con Danú ni con Nucacán ni ayer no puede ser de ninguna manera que Pérez García termine jugando de cuatro Cachete Morales corriendo hasta el borde del área Hanson lo mismo esos jugadores tienen que jugar son jugadores grandes no pueden hacer ese desgaste que lo hagan porque si entran la camiseta está bien pero no sistemáticamente no sistemáticamente para recuperar la pelota para recuperar la pelota hay gente que corre y que marque y después para jugar los que marcan se la dan los que juegan lo que juegan juegan entonces puedan rendir más esto es el ABC del fútbol en un partido yo le puedo pedir que hagan un desgaste pero en un partido pero no siempre creo que es lamentable y no creo que los jugadores se sientan muy cómodos jugando así nomás que lo hagan porque quieren a Tigre Fernando para vos quien tendría que ser el reemplazante no no eso no te lo puedo decir lo que si te puedo decir que tiene que ser un técnico con experiencia y traer Tigre necesitaría para armar este plantel que este plantel está desequilibrado está desequilibrado necesitamos armar una defensa que sea confiable vos necesitás Tigre necesita dos marcadores de punta un central que sea rápido que te permita jugar en determinado momento con línea de tres vos para jugar con línea de tres necesitas cuatro necesitas jugar rapidísimo para la que sea en la izquierda derecha necesitas dos carrileros uno por izquierda uno por derecha que van a la banda todo el tiempo y necesitas un goleador mínimo un goleador y el chino tiene que seguir porque el chino tiene que terminar siendo el goleador histórico de Tigre el chino no ha hecho goles primero porque no jugó muchos partidos y segundo porque no hemos desbordado el nueve para que haga goles tiene que tener desborde por las puntas centro a atrás y el nueve entra de frente y convierte ya sea con las piernas o con la cabeza para eso hay que jugar con dos delanteros esto con el goleador no se dio prácticamente nunca las pocos goles que hemos hecho los hemos hecho por algún desborde pero el fútbol está inventado yo entiendo perfectamente la tendencia de pelota pero la tendencia de pelota la puede ser con distintos sistemas de juego la tendencia de pelota es una táctica sí bueno Fernando ya tenemos poco tiempo dejarnos los últimos tres del documento te agradecemos como siempre y bueno está dicho ¿no? está dicho está terminado muchachos necesitamos un técnico una experiencia que ponga la heladera en la cocina y el comedor que ponga la cocina en la cocina un abrazo un abrazo un abrazo para todos bueno 47367554 nuestra vida de comunicación vamos al último corte y ya estamos con el cierre final de Tigre artes gráficas croquis la imprenta del hincha de Tigre juanbejusto 46 en Pécar Héctor Azar siempre junto al club Atlético Tigre Tigrevisión edición digital la web del matador www.tigrevisión.com.ar casa félix rulemanes retenes rodamientos atención a empresas automotores industria naval vial petrolera y politirigoyen 2341 el talar teléfono 4736 2200 colegios san marcos educación inicial primaria y secundaria básica educación polimodal turnos mañana y tarde opción doble jornada aranceles accesibles www.grupoegem.com.ar españa 1490 el talar teléfonos 4736 2152 4736 1377 trileño un casino el mejor casino del país catarosolo propiedades la mejor respuesta www.catarosolo.com.ar chaco 10 general pacheco 4726 00 0 35 bueno la reserva ¿no? de Gonzalo González que también dijo acá en estos micrófonos ¿sí o no? no sabe todavía todavía no sabemos creo que sí esperemos que sí por lo que hizo fue positivo no sé la cosa no 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 piense que esté en primera no no quiero pensar en algún momento dijo no dijo mañana mañana pero por ahí bueno como jugador era un 2 con personalidad ¿no? el campeonato de la B metropolitana lo demostró claramente en su largo pasaje por Brown de Adrogué antes de llegar al equipo ese fantástico equipo de Ricardo Caruso Lombardi era un jugador de una trayectoria de una personalidad bastante fuerte pero bueno no decimos nada esperamos que sigan reserva eso sí bueno dale bueno este fin de semana la división reserva dirigida por Gonzalo González perdió 3 a 0 ante Godoy Cruz de Mendoza los 11 titulares fueron Matías Blengio Pedro Gutiérrez Nicolás Barbieri Agustín Viñale y Diego Juárez Nicolás Sánchez Lucas Modesto Juan Victoria y Franco Crespo Ivo Kestler y Ariel Muller los suplentes Tomás Matera Lucas Iribarne Agustín Encina Yenzo Hanson los cambios Franco Bustamante por Barbieri Cristian Collazo por Victoria y Jano Barrios por Muller en las posiciones Talleres de Córdoba Líder con 52 San Lorenzo 51 Unión de Santa Fe con un partido menos 49 Boca también con un partido menos 48 y Tigre 47 que va a culminar en la quinta ubicación el equipo que le sigue más abajo es Independiente que está prácticamente sin chances de alcanzarlo lo cierto es que todavía no hay campeón porque Unión está a tres puntos de Talleres en caso de ganar el conjunto santafesino igualará la línea del equipo cordobés y tendrían que disputar un desempate para determinar el nuevo campeón de la división reserva que recordemos la edición anterior también quedó en poder de Talleres de Córdoba en divisiones inferiores este fin de semana se jugó una jornada de forma parcial frente a Vélez las categorías más grandes cuarta, quinta y sexta tenían que ser locales en Rincón sin embargo la lluvia caída en las últimas horas derivó en la suspensión de la jornada no así en séptima, octava y novena que jugaron en la Villa Olímpica la séptima cayó 2 a 1 con gol de Adriano Campo la octava perdió 4 a 0 y la novena cayó por dos tantos contra 0 la próxima fecha será frente a Banfield las categorías más grandes como visitante en el perio de Luis Guillón séptima, octava y novena lo harán en Rincón recordemos que las divisiones inferiores tienen varias jornadas postergadas la séptima fecha en su totalidad frente a Chacarita en lo que es la fecha intersonal de Clásicos la octava fecha frente a River en cuanto a cuarta, quinta y perdón en séptima, octava y novena que tienen que jugar en Rincón y por la novena fecha frente a Vélez las más grandes cuarta y quinta y sexta también locales en Rincón de Milberg estos partidos encuentros suspendidos tienen que ser reprogramados seguramente en el corto plazo porque es un torneo corto y recordemos que los dos equipos los dos mejores equipos tanto de la zona A como de la zona B van a disputar semifinales para luego determinar un campeón por categoría en esta nueva edición de la Superliga Argentina si, esperemos que bueno, el buen tiempo acompañe por ahora empieza a acompañar para esta noche estaba pronosticado lluvia y para mañana también y para el jueves también es muy complicado eso pero por ahora no llovió así que uno puede aspirar a que la próxima fecha frente a Banfield pueda jugarse de manera íntegra bueno, esperemos que sí ojalá Cristian de Tigre dice tiene que hablar con el presidente urgente necesitamos que dé respuestas bueno nosotros vamos a intentarlo fuera de aire prometemos prometemos que el próximo jueves no prometa mejor vamos a hacer la gestión ahora sí no debe tener respuesta en este momento por eso no quiere hablar vamos a ver no, pero algún paño frío tiene que poner porque si no cuando comience la próxima temporada y hay una derrota tendría que vamos a hacer la situación sería insostenible para poder conversar con él para que el hincha de Tigre esté informado y de los últimos acontecimientos del matador con la voz oficial como corresponde nos vamos Fede el próximo el último programa de la temporada el jueves el jueves ah muy bien ya nos vamos ya nos vamos pero hay pretemporada después si volvemos por supuesto el último programa de lo que es este ciclo me voy a preparar mejor porque me siento que estoy muy blandito últimamente no es el la chiquiza de antes no, no, no he cambiado un poco está bien los años son son los años bueno, muchas gracias nos vamos nos despedimos agradecemos a toda la gente que ha estado con nosotros compartiendo a Elías y a Luciano que está en la producción a Sebastián en la operación técnica y bueno será hasta el próximo jueves Dios mediante con toda la información del club Atlético Tigre la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar